Brisas del Mar Brisas del Mar es el primer barrio premium de zona norte, está ubicado en la ruta 11 y cuenta con una vista privilegiada a nuestro mar. Tiene una combinación perfecta entre naturaleza y seguridad, salones exclusivos para eventos sociales o empresariales, centros de spa con piscina climatizada, sauna, gimnasios. Brisas Condo es un proyecto inmobiliario que está conformado por dos torres con unidades de 2 y 3 ambientes. Para acceder a un lote hoy se puede hacer una entrega de un anticipo del 40% y el resto financiado en cuotas a convenir. Brisas del Mar es único, está en primera línea, ¿qué es lo que ves? Ves el mar, ves los edificios y por eso cuando nuestros clientes nos dijeron elijan y busquennos el mejor campo para hacer un barrio privado de primera línea, encontramos este lugar y los desarrollistas lo entendieron y dijeron este es el lugar para desarrollar el mejor barrio privado premium de la zona norte. Los interesados para contactarse, para tener información sobre el barrio pueden acercarse a nuestras oficinas en Rawson al 1200 y eventualmente en la emblemática esquina de Alemi Castelli donde tendremos nuestras nuevas oficinas.